¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es un sobre. Esos son jugo en polvo, como dicen. Lo pueden comprar en sobre y también lo pueden comprar grande. Yo utilicé esto y voy a utilizar medio potecito o medio vasito de ron. Continuamos. Lo primero que vamos a hacer es por aquí vamos a poner azúcar y vamos a poner azúcar al gusto. Yo voy a preparar alrededor de... como más o menos un jarrón entero. Miren cómo está aquí. Un jarrón entero con agua y azúcar. Y después vamos a echar también nuestro rico y delicioso jugo en polvo. Es como color rojo. De preferencia pongan los rojos porque así lo preparamos en la República Dominicana para hacer nuestro cóctel de fruta. Y vamos a ponerle bastante porque queremos que sea un color bien chulo. Ya lo cortaron. Pequeñita. Y vamos ligando todas las frutas como la piña. Vamos a echarle de todas las frutas que querramos. Y le vamos a echar kiwi, manzana, pera, de todo lo que quieran. Échenle fruta, mucha, mucha, mucha piña. Ya por aquí estamos con una vasija grande totota como ustedes pueden ver por aquí. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a echar toda la fruta. Y son bastantes frutas. Así que ustedes pueden echarle la fruta que ustedes quieran. Naranja, piña, lo que quieran. Y lo próximo que vamos a vaciar es, por aquí vamos a vaciar todo nuestro jugo. Y vamos a echarle una jarra llena de jugo. Por aquí. Ya por aquí se ven todas esas frutas, pero me faltan las cherries. Y vamos a echarle también muchas cherries. No tengan miedo. Échenle de todo. Lo que encuentren de frutas. No vayan a echarle otra cosa que no sean frutas. Vamos a echarle rodaja de piña. Puede ser rodaja también de naranja o de mandarina. De lo que ustedes quieran. Vamos a echarle por acá sustanciosamente a nuestro cóctel. Y como hoy es el 31 de diciembre. Así que podemos preparar este rico cóctel para toda la familia. Si van a dárselo a los niños. No le echen alcohol. Simplemente lo dejan añejar. Lo ponen en la nevera a enfriar un poco. Y lo sirven. Pero si va a ser para adultos. Pues le pueden poner alcohol. Y yo le voy a echar alcohol. Porque mi hija tiene refresco y jugo. Así que nosotros vamos a tomar. Lo más adulto de la casa vamos a tomar cóctel. Y por último le vamos a echar un vaso de whisky. O romo del de su preferencia. Y le vamos a echar todo, 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 todo. Continuamos. Ya por aquí tenemos una cuchara de este tamaño grandota. Y la vamos a utilizar así que sea de fondo. Como de sacar sancocho. Y vamos a mover muy bien nuestro cóctel. Mmm. Que huele rico y delicioso. Chicas y chicos. Esto es una delicia. Yo le exhorto que lo preparen en casita. Para cualquier fiesta. Para cualquier reunión. O para cualquier ocasión que ustedes quieran. Lo movemos muy, muy, muy bien. Deli, deli. Como yo siempre le digo. Y vamos a llevarlo a la nevera. Podemos llevarlo a reposar por 20 minutos. De 20 minutos en adelante. Así que puede ser 2 horas, 3 horas. Lo que ustedes quieran. Simplemente déjenlo enfriar. Y añejar en la nevera. Y ustedes verán que rico y delicioso nuestro cóctel. Así que continuamos. Chicos. Miren como pueden ver por aquí. Hoy el día 31 de diciembre. Por aquí así tengo mi mesa decorada. Por allí tengo las uvas. Que es lo principal para esperar el año nuevo. Ustedes saben que tradición las uvas. Y por aquí lo tengo demorado con verde. Este año. Y así lo tengo por acá. Espero que le guste. Por aquí tengo muchos platos. Por aquí arriba. Y tenemos pastelón. Tenemos codito o mostachones. Ensalada verde. Tenemos fruta. Coquito. Coquito para comer. Coquito para beber. Tenemos por aquí moro. Tenemos también por aquí carne. Tenemos por aquí costillita. Perní. Y pollo asado. Y por aquí tenemos nuestro cóctel. Que hicimos ahorita. Súper, súper delicioso. Entonces hay que la cena de el 31 es un poco más sencilla. Así que espero que les haya gustado esta comidita que hice el día de hoy. El 31. Para disfrutar en familia. Y por aquí tengo mi sidra. Ya esperando el año nuevo. Miren por aquí. Esperando el año nuevo. Por aquí el 31. Así que espero que la pasen bien en familia. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos! Bye. 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 Que moreno tan bello tengo. Lindo. Una musiquita. Y ese papi. ¡Hey! Hola, chicas y chicos. Miren qué belleza. Me quedó así moradita. Qué bonito para la... Por aquí tengo la ensalada rusa que no les mostré ahorita. Y aquí las uvitas. Y por aquí está nuestro rico cóctel. Que ya por aquí le han dado bien duro a esto. Miren ese plato. Cómo comen, ¿eh? Miren, chicas. Ahora voy a servir un chin de cóctel. Por aquí. Y si no está suficientemente frío. Pues ustedes lo pueden echar. También hielo. Yo le voy a echar un poquito de hielo al mío. Aquí tengo mi copa de cóctel. Miren qué chulo, chicas. Y delicioso se ve esto. Por aquí tengo el hijo mío que está aprovechando. Papi. ¿Cómo están por casita? Espero que estén muy bien. Y todos nosotros les deseamos que tengan un feliz año nuevo. Un feliz año nuevo, mi gente. La pasen bien. Bye. Y que les llegue mucho dinero. Ay, qué actividad. Amén. Bye. 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 Gracias. Gracias.